...de todos los censos que se han ido haciendo en Cantabria sobre aves, los proyectos de noctua, de aves nocturnas, los alas de aves edificantes, aves de productoras comunes, etc. Y además hay algo importante y es que la semilla que se plantó en el 97 con la delegación de ese Overlight, pues acabó generando uno de los mayores proyectos que se han hecho de voluntariado en Cantabria que es el Plan Provoca. Porque se comenzó con las aves y se sigue con ellas afortunadamente en los días de hoy. Bueno, pues en esta tercera planta o en esta segunda planta de la estación, donde todas las manches vuelan las lechosas alrededor y los gransejos se están comiendo ahora un poquito más arriba, pues yo les doy la palabra a Felipe agradeciendo que estés aquí. Bueno, pues muchas gracias Jorge, por las palabras de mi introducción. Y bueno, pues efectivamente vosotros, yo soy el delegado territorial de Cerroler en Cantabria, Jorge, que no sé si lo sabe su compañero, pero también ha sido parte de Cerroler durante muchos años, o sea, ahora está haciendo la persona de la historia y también, como se ve por sus palabras, pues conoce muy bien nuestra organización. Y, obvio, para mí es un placer poder venir aquí y siempre hablar de aves, que es la cosa que más me apasiona y a la que he dedicado buena parte de mi vida y sobre todo transmitir un poco lo que es la pasión por la observación. Y es verdad que dice Jorge que igual no estamos en un sitio que sea conocido mundialmente por tener especies muy singulares, pero os vais a sorprender de la cantidad de especies que se pueden ver en un territorio relativamente pequeño. Y en este caso, el PAS, pues la historia que os voy a contar, pues ilustra mucho lo que es Cantabria, lo que es la cordillera cantábrica en el ámbito de las aves y su conservación. Y también, obviamente, como yo trabajo en una organización dedicada a la conservación de la naturaleza, pues no voy a dejar de dar pinceladas sobre qué es lo que está pasando, si está mejorando, si está esperando qué está pasando y qué podemos hacer para arreglar las cosas. Tengo información sobre nuestra organización, pero bueno, me gustaría, como ha dicho Jorge, ilustraros. Bueno, bueno, SEO ha cumplido recientemente 60 años, empezó con una sociedad científica en los años 1950 y, bueno, a lo largo de las décadas, pues ha ido cambiando hacia una organización conservacionista, pero sin perder un poco lo que pasa entre nuestro trabajo, que sigue siendo la ciencia y la recopilación de información orbitológica. Y esto lo hacemos a través de lo que ahora se llama ciencia ciudadana y que en los últimos años fueron los socios de la SEO que participaban en los trabajos que se proponían, ¿no? Que básicamente es la recogida de observaciones de aves, que supongo lo que es la mitología, que es una afición que aquí en España cada vez tiene más seguidores, pero bueno, en países como Gran Bretaña es prácticamente una religión, ¿no? Es el Bill Watch, ¿no? El observar aves. Y además los observadores de aves en general son gente muy preocupada por la naturaleza y además contribuyen, como digo, a conocer las coacciones de aves. El sello, bueno, lo que es el apellido de SEO Berlai, pues Berlai viene porque somos una entidad internacional, es una federación de todo lo que son asociaciones orbitológicas y, bueno, esto nos hace una gran ONG a nivel internacional. En Europa particularmente, pues nuevamente Europa, pues también tiene mucho peso en Bruselas y las políticas ambientales. Trabajamos de una manera coordinada, con unos planes definidos y todos, digamos, siguiendo los mismos criterios, lo cual nos permite, pues, generar un conocimiento científico y unos documentos técnicos que nos permiten, pues, ver ante las instituciones nuestros planteamientos, ¿no? Ya sea, pues, para cambiar políticas o frenar proyectos veninos o simplemente, pues, para naturalizar la sociedad que es un poco en lo que estamos, ¿no? Y, bueno, nuestros recalgos, ¿no?, de buenas prácticas, pues, bueno, está en la transparencia, el compromiso, la solidaridad, el diálogo y el recorte. Bueno, esto es un poco la seña de identidad de nuestra entidad. Y, bueno, pues, aparte de los 12, 13.000 socios que tenemos de momento, pues, tenemos también, no solo ahí la delegación de Cantabeles, sino que hay también delegaciones en otras comunidades autónomas, tenemos estaciones de trabajo en el Delta del Épro, en Doniana, y, bueno, pues, somos una asociación de residencia en cuanto a conservación de la biodiversidad y, pues, realmente, de las aves, ¿no? Y, bueno, cuando hablamos de aves y decimos, esto es de la consagración, ¿para qué conservar las aves? Pues, bueno, las aves es otro elemento más de nuestro planeta y está creo que el día que desaparezcan las aves, pues, los que iremos detrás seremos las personas. Pero, realmente, las aves tienen una parte superior, es que están en todas partes, son fáciles de estudiar, están en la parte alta de la cadena trófica y son muy buenos indicadores ecológicos. Entonces, pues, bueno, también a través del conocimiento de las aves, pues, puedes ir a averiguar qué es lo que pasa y, de hecho, la Unión Europea tiene uno de sus indicadores de caída ambiental, es la situación de las aves agrícolas, ¿no? Es decir, con una, con nuestra información, ellos hacen sus parejos y uno es cómo están las aves agrícolas. Y, bueno, nuestros objetivos, nuestros trabajos, pues, es investigar, recoger información. Con esa información podemos saber qué especies van bien, qué especies van mal, qué ambientes tienen problemas. Hacer la conservación, cuando se habla de conservación, hablamos de presentar unas alegaciones a un proyecto, o informes a modificaciones de leyes, o trabajos también de la restauración ambiental, antes de hacer una conservación efectiva, de hacer modelos de explotaciones agrícolas para que luego se vea cómo se puede hacer agricultura favorable a las aves. Es decir, que hay un amplio abanico de cosas que se pueden hacer para conservar la naturaleza. Y, obviamente, también invertimos muchos esfuerzos en la educación y en la educación. Y, ya, centrándonos un poco en lo que es la charla de las aves y este viaje a través del PAS, pues, bueno, me gusta poner esta imagen para lo que es situar el Valle del PAS y lo que es cantable, ¿no? Porque, digamos, el PAS es como el espejo de lo que son todos los ambientes que podemos encontrar, no solo cantables, sino también en lo que es la colonia cantable. Porque ahí es que estamos en una cordillera costera, ¿vale? Es decir, esto es un poco lo que determina todas las particularidades del clima, las especies que aparecen por aquí. Y es una cordillera costera porque, digamos, en un espacio muy corto de distancia, pues, pasamos desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros. Y esto es algo que se ve en muy pocos sitios del planeta. Es decir, cordilleras costeras no hay en muchos sitios, ¿no? Y esto hace que tú puedas levantarte por la mañana en Puente D, viendo aves alpinas y allí estar tomándote unas rabas en Somo, ¿eh? Dos horas después, pues, observando alcatraces, ¿no? Es decir, esta posibilidad de ver especies tan distantes geográficamente, en un territorio tan pequeño, es una cosa que hay que destacar y que nos diferencia de otros muchos territorios. Yo siempre recuerdo que hay una pareja de él que vive aquí en Caguérnica, él es norteamericano y que se han vivido muchos años ahí en Estados Unidos y son grandes amantes de la naturaleza. Y él me decía, sí, nosotros vivíamos ahí y en Estados Unidos tienen las mejores montañas, las mejores costas, tal. Pero, claro, yo para ir a la costa tenía que hacer 3.000 kilómetros, para ir a las grandes montañas otros 3.000. Mientras que aquí, me levanto por la mañana, subo ahí a Sejos o nueve por la tarde, ahí a Sol. Pues, con lo cual, eso, me decíais que eso no es una cuestión bastante singular. Bueno, y con esto lo que quiero decir es que tenemos esa particularidad que es lo que marca, pues, toda la diversidad de hábitats y diversidad de árbitros, ¿no? Digamos que las aves se van distribuyendo por diferentes hábitats y podemos ver todos los diferentes tipos de aves, pues, vinculadas a estos árbitros. Y luego, pues, otra idea en la que ha incidido Jorge, ¿no? El tema de que son, de una manera, corredores ecológicos y el PAS y Sueña, particularmente, lo es. Y, de hecho, este es el mapa donde se ubican todos los espacios de la Red Natural 2000. Aprovecho para hacer la cuña de la Red Natural 2000, que es la red de espacios naturales que se declaran en virtud de las directivas comunitarias y es de conservación de la naturaleza. Hay dos, una que es la red de cibames y otra red de cibames y otra red de cibames hábitats. Y con eso hay un caso de tener una serie de hábitats que tienen que ser prioritarios en su conservación. Y Cantabria, digamos, dentro de esa red de espacios, pues, tiene todos estos. Y aquí ves un poco el elemento de conexión entre la montaña, el aceite de la montaña oriental, el río hasta la costa, ¿no? Porque se termina tanto en la historia del PAS como en las dudas y, recientemente, se ha incorporado los islotes costeros también como CEPAMANI. Por lo cual, bueno, ya habla de ambientes hábitats muy elevados. Y luego estos ambientes, pues, también tienen su reflejo en las aves que es y alberga. Nosotros, particularmente, en SEO y en Berlae, hemos, uno de los trabajos fundamentales que hacen todas las organizaciones, que forman parte de Berlae, son su catálogo de áreas importantes para las salas, ¿vale? Que el acrónimo es IVA en inglés, en constante área, y esto se hace para, digamos, determinar qué lugares son los prioritarios en la conservación, porque albergan, como bien, especies escasas o albergan grandes concentraciones de aves o son puntos importantes para las rutas migratorias y esto en base a información científica, ¿no? A información informatológica. Deciros que antes de que existieran las CEPAMANI en España y en Europa, nosotros ya teníamos el catálogo de IVAX. Y al final, de hecho, la publicación europea le dio la razón a verla y entonces en España toda la red de zonas de especies de producción para las aves se ha hecho en base a nuestro catálogo. Se podían añadir otras zonas, pero no se podían quitar. Y, de hecho, la red de áreas importantes en Cantabria para las aves es prácticamente similar a las CEPAMANI. ¿Cuáles son las áreas importantes para las aves en Cantabria? Pues, bueno, obviamente, una son los granos humedales, particularmente los maíz más de Cantabria, o sea, el punto de invernada, la bahía de Santander, por lo mismo, luego los estuarios de la zona occidental, y luego hacia el interior, pues, los grandes macizos montañosos, los grandes bosques, pues, por albergar estas especies. Algunos de ellos ya desaparecían como un uruguayo, pero, bueno, tenemos buenas concentraciones de rapazas rupícolas. Hemos incorporado la última área importante, es la zona que se llama Montaño Oriental Costea, como lo que es el macizo de Candina y Liendo, y que, además, ahora va a ser un nuevo espacio natural protegido. O sea, que, digamos que estos catálogos tienen una solidez y permiten que luego se puedan defender como espacios oficios. Bueno, alguien decía, bueno, ¿cuántas especies de aves hay en Cantabria? Pues, bueno, en este mapa ilustra muy bien también la posición de Cantabria en lo que es las vías de vuelo migratorio. Esto es muy importante para también entender que estamos también en el medio de un gran pasillo, que conduce a millones de aves cada año en dos movimientos migratorios, bueno, incluso tres, podemos hablar. Uno, el que se produce en el otoño, que mueve a todas las aves que vienen a pasar aquí en la primavera de verano, por ejemplo, los perfejos, las golondrinas y muchos pajarillos que vienen a alimentarse de los insectos y lo que es la primavera y el verano, a aprovecharlo, y se mueven a afinar. Luego está la invernada, que es la que mueve a todas las aves acuáticas a pasar el invierno a nuestras costas o a nuestras costanas. También en esto es una de las particulares que tiene el Cantabria, que es una zona particularmente bastante templada, y de hecho es un gran refugio durante los inviernos muy fríos, por ejemplo, cuando tenemos muchas, tipo, vaves frías, las becadas, vienen aquí porque es muy difícil que aquí haya nieve en las zonas más bajas, ¿no? Y realmente eso también nos hace un refugio climático durante los inviernos. Y luego está el otro paso migratorio, que es el que se produce en la primavera. Normalmente es mucho más visible el paso migratorio del otoño, es mucho más largo que el de la primavera. Y eso responde a algo tan lógico como que en primavera, digamos, las aves no tienen mucho tiempo para presionarse, tienen que llegar a los territorios en los que tienen que hacer sus nidos, vuelven a buscar pareja, hacer sus nidos, sacar, llegar a tiempo para que haya alimento. Entonces, digamos que el vuelo siempre es mucho más directo, mientras que el vuelo de vuelta, pues suele ser más lento, y bueno, el mar ha sido para las más largas, y digamos que la migración otoñal es mucho más larga, ¿no? Con lo cual, al final, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos aves que vienen en verdad, concretamente cerca de 67 especies. Aves que están en paso, ¿vale? Solo las vemos en las migraciones, ¿vale? Aves que vienen en primavera, que luego desaparecen en invierno. Y luego, aquí, a nuestros somantes, que digamos que son las que se mueven internamente de las zonas altas a las zonas bajas, ¿no? Aves que vienen en la montaña y que baja a la costa o a los valles durante el año. Lo total, que en Cantabria, a lo largo de un año, pues puedes ver cerca de 200 especies ya, ¿vale? De hecho, hay una competición que se llama Ligier, ¿verdad, Jorge? Bueno, si tú vas a hacerlo, ¿cuántas llegaste? 136. 136, pero no te cansaste. Y, pues, hay gente que hay una competición en España y, bueno, en muchos territorios europeos, y la gente compite a ver cuántas especies diferentes ven en un año en sus territorios, ¿vale? Y aquí, en Cantabria, andamos cerca de las 200 especies. Pero, bueno, el tanto que tenemos nosotros, que lo hacemos en las zonas de las aves, que son las que se reproducen en Cantabria, en el anterior ángel de las 10 años, es de 148. En este, pues, ha habido aves que han desaparecido, pero han estado, están apareciendo aves nuevas, porque hay un elemento de importancia que está influyendo últimamente, que es el cambio climático. Entonces, cada vez, bueno, el cambio climático y los esfuerzos en conservación, ¿vale? Porque, en verdad, el cambio climático está moviendo especies mediterráneas hacia el norte, ahora están creando aquí las colombianas tóricas, que eran una especie puramente del sur de España, están apareciendo topardeiras, que son de la familia de las gafas, que también están viniendo aquí, y luego, pues, a través de esportes de conservación, es decir, trabajos de restauración de pedales o tal, pues, están apareciendo, han aparecido especies también nuevas, ¿no? Y, recientemente, pues, ahora estamos a punto de incorporar una nueva, que es el águila pescadora, que también es fruto de un proyecto de reintroducción, el quebrantabuesos. Era una especie extinta en las picos de Europa, y ahora está ya de regreso, ya lleva dos años intentando identificar, pero está en ello, con lo cual, digamos que hay en esto altas y bajas. Y, bueno, ya centrámonos un poco en lo que es el PAS y sus ambientes, pues, bueno, este es un poco los hábitats, digamos, que podemos distinguir, ¿no? Cuando hablamos de hábitats, pues, hablamos, empezando desde las zonas más altas, como dijo Jorge antes, en el Castro Balmera, que es la alta montaña, luego tenemos los medios abiertos, que es luego todas estas zonas de la vera, tradicionalmente explotadas para la ganadería, con sus muros, sus prados, sus forestales, sus zonas boscosas, medios forestales, bueno, que son los bosques, ríos y bosques de la nevera, los roquedos, que también tienen su particularidad para las aves, las rías estuarias, las dunas y los eslotes, ya cambiados por usted. Todos estos ambientes los podemos ver y diferenciar a lo largo de este recorrido de apenas 50-60 kilómetros hasta la costa. Hay que decir que estamos hablando de ambientes, lo que se llama paisajes culturales, es decir, no son ambientes naturales, prácticamente no queda ningún territorio que podemos considerar virgen en Cantabén y en Europa. Es un todo fruto del uso humano. Un uso humano que básicamente lo ha utilizado históricamente para la agricultura y la ganadería, aquí particularmente en el Paz, en la Junta del Paz y en Miera, pues fueron también para la reconstrucción de un proceso importantísimo de la forestación, la fabricación de cañones y barcos, y bueno, lo que tenemos ahora son, digamos, unos paisajes que también, debido a que a la orogografía y la dificultad para el soportarún, son lo que se denominan paisajes agrarios de baja intensidad, ¿vale? Es decir, y esto alberga mucha bruta, ¿no? Digamos que son, pues las zonas más altas, pues tienen esta transhumante, ¿no? Del ganado que sube en el verano, los regímenes estos de praos de siga, que son súper interesantes y de hecho son muy interesantes por la diversidad, debido a que en general la ganadería a medida que se va intensificando, por lo cual también reduciendo la diversidad de los campos, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo. Por lo cual, tenemos que entender que todo lo que vemos tiene una vinculación a la actividad humana. Entonces, todos los cambios que se producen en la actividad humana repercuten en los ambientes y en los paisajes. Unas veces para bien y otras veces para mal. En el caso de los hábitats de alta montaña, pues probablemente sean los más naturales, porque estas zonas sí que han sido muy complicadas de explotar. Aún así, y así lo recogen los registros, estos de polen y de las torberas, pues básicamente esto se ha modelado con el fuego, ¿no? Con paisajes que durante los inviernos y demás, como sabéis, aquí se prenden para que luego salga un pasto que los trotara en la cárcelería. Y el resultado son estas formaciones de brezales, de pastos, de turberas, en las que, bueno, sobre todo en primavera acuden estas aves que hemos dicho otros sumantes y que básicamente vienen aquí buscando insectos, ¿no? lo que mejor, lo que más alimento pueden encontrarlo. Y bueno, aquí tenemos una buena colección de especialistas, ¿vale? Empezando por esta rígita alpina, que aparece a partir de los 1.200 metros en Cantabria, en zonas así abiertas. Tenemos otro... Hay varios que tienen el apellido alpino con imán, en este caso el afetor alpino, el gorriano alpino que también. Aquí en la zona del par, no sé si se debe localizar en el otoño, igual puede haber, pero bueno, pues tenemos, por ejemplo, en alto campo, en zonas un poco más elevadas, la chobapiti guarda, que es una, digamos, como la prima de la picio roja, pero que es prácticamente en altura, y luego tenemos especialistas como el trepariscos o el rojero, ¿vale? Estas aves se encuentran siempre en las zonas más altas, en las zonas peladas, donde hay roca, y básicamente pues acuden en estas zonas a aprovechar esta explosión de vida que ofrece el verano. Luego ya tenemos los fondos de valle, las zonas así de ladera, donde se encuentra sobre todo el mosaico, ¿no? Tiene que destacar que los paisajes más ricos del mosaico son los que más variedad de aves tienen, porque tienen muchos nichos. Aquí claro que tienes zonas, digamos, aquí parece que esto es un prao de eriente, una zona de prao de siega, elecho, zonas de brezo, setos, muros, bosques, incluso las propias viviendas, con lo cual, digamos, que tienes ahí un montón de huecos, ¿no?, para que las aves se los ocupen. Las aves básicamente necesitan dos cosas, un alimento y otro refugio para hacer sus miedos. Entonces, donde encuentran las dos cosas, pues ahí es donde prosperan. Y digamos que además, como hay diversidad de ambientes, pues ahí cruce de especies. Encuentra especies forestales, especies de los medios abiertos, más todas las aves que se mueven alrededor, y que, bueno, pueden ser lo que son las rapaces, que también, digamos, hay aves de varios ambientes. Pero estos mosaicos, que nosotros llamamos el mosaico de oropecuario, el mosaico de prados y setos, pues es uno de los mosaicos más interesantes. Y de hecho, es de las cosas que siempre pretendemos fomentar, ¿no? La existencia de setos, la existencia de zonas de prados de siega, de todos estos modelos, digamos, que explotan el territorio de una manera sostenible, pues al final eso se viene reflejando en su comunidad. Y aquí, bueno, pues tenemos los especialistas de estos ambientes, ¿no? Que básicamente, me oiréis hablar mucho a la hora de la charla, del tema de los insectos. Básicamente, las aves, sobre todo los pequeños pájaros, necesitan insectos para alimentar a sus pobres, ¿no? Son muy pocas las aves que se alimentan exclusivamente de semillas, y entonces la riqueza de insectos viene determinada por la riqueza de ambientes, por la calidad ecológica, y eso se refleja en las aves. Y estas especies, además, os he puesto estas cuatro porque son como las indicadoras de calidad. Allá donde veáis al caudón de ese rojo, ¿eh? Que es el que se ha visto, además, el migratorio, el torrecuello, con el rojo verano, o el que va en el perillo, eso ya os da una señal de que es una zona, digamos, de calidad alta. Estas especies ya solo en Cantabria las tienes en las zonas donde puedes encontrar estos modelos de explotación, miradas, más clavos, ¿no? Han desaparecido prácticamente de la campiña costera, en la que cada uno no es el rojo, pues lo puedes encontrar en algunas zonas, pero ya básicamente lo encuentras siempre en zonas más altas. Y esto es un dato que está muy bien reflejado en uno de los programas que tenemos nosotros en SEO, en el que participan nuestros socios y colaboradores, que es el SAC. El SAC básicamente es censo de aves comunes en primavera. Salen la gente en primavera a anotar en un recorrido determinado pues las aves más comunes que van detectando. ¿Vale? Corriones, volumbrinas, seguideros. Y esto es un programa que ya lleva funcionando desde el año 98 y aquí pues veis un poco lo que son los datos de cómo van variando por ardientes. Como veis, las aves forestales aumentan. Esto que tiene que ver con que en España las superficies forestales en general ha aumentado, tanto por el abandono agrícola y ganadero como por el procesor de reforestación en general. Estos son datos de toda España. Luego ya hay datos diferenciados por ambientes. Las zonas de los ambientes agustivos, pues bueno, una tendencia enorme, pero en cambio las aves de los medios agrícolas van para abajo, al igual que las aves de los ambientes urbanos. Y esto pues tiene detrás su explicación. Es lo que he dicho, la intensificación agrícola, el caso del campo, la transformación del paisaje, en las ciudades también el proceso urbanizador que no tiene muy en cuenta, pues la naturaleza al final termina reflejándose en las poblaciones de aves. Y de hecho, sabéis que hace, una de las cosas que hacemos en SEA todos los años es nombrar el ave de laña y hace dos años ha sido el corrió. El ave es el campo común que aparece por todas partes, pues resulta que está en el Chile. Este es uno de los datos que también habla de lo que son los ambientes de Calvín. ¿Vale? No hay cuatro pecuarios del norte, que lo deberás así, pues las aves están en el Chile, en este pose. Es decir, que tenemos que preocuparnos. Y una de las especies que peor lo está pasando es este, el arcabón doce rojo, que justamente en el mapa de distribución en España, que es un ave que está en el norte de la península, pues está reduciendo. Este es un ave que necesita dos cosas para vivir. Una es insectos y otra son zonas de seto importantes alrededor de estos praos o zonas ambientales. Dos cosas que en muchos sitios han ido desapareciendo, tanto los insectos como los setos y los cierres por las famosas concentraciones pastelarias y por la transformación del paisaje. Luego también este ave, como es una ave migratoria, también tiene muchos problemas. Las aves migratorias ahora también son muy perseguidas en todo lo que es el norte de África, en la zona de Oriente Medio, pues ahí la gente tiene la mala costumbre de cazar pájaros para comerse, por diversión, básicamente. Y es una planta que ocurre todos los años y que desgraciadamente también tiene un superprecursión en las poblaciones de aves que llegan a la península de México. Otra especie que se puede ver en estos medios abiertos y que es una rapaz muy particular, es el aguilucho palio, que es diferente del aguilucho cenito, que se suele ver en las zonas así de Tereal, de Castilla y del resto del país. Y que, bueno, este sí que es un ave vinculado al matorral de Bresal. En estas zonas es muy agotado. Sin embargo, es una especie también muy sensible a la transformación de estos berzones. Estas zonas así de transición, porque los berzones son zonas que suelen sufrir bastantes incendios, y por tanto es una especie que también está en la cuerda de Bresal. Hace tres años marcamos un ejemplar de esta especie, un proyecto que acabamos de terminar en Alto Campo para restaurar el entorno de la estación de esquí y una de las especies que molestamos era el aguilucho palio. Y ahí estuvimos marcando ejemplares en las zonas donde habitan para saber un poco sus movimientos. En este caso, en la zona de la sierra de Alto Campo. Y en los tres años que estuvimos siguiéndola, pues la zona era un berzal ahí muy denso donde crió, pues el berzal ardió dos veces, otro año se desbrozó, o sea que es un ambiente en el que están, que aunque parece muy extenso, sin embargo está sometido siempre a bastantes presiones. Bueno, cambiamos al medio forestal, digamos los restazos de bosque que han quedado en Cantabria, pues son básicamente los naturales, las hielos y los legales, aunque también hay otras masas forestales que también tienen su importancia, sobre todo en extensión, como sea el escaso de los eucaritales o plantaciones del plus. Aquí tenemos pues una representación de especialistas, ¿no? Especialistas forestales. Y con lo que os decía antes, las especies de los medios forestales se están aumentando y algunas especies que siempre se han considerado como muy buenas indicadoras de calidad del bosque, pues se están aumentando su distribución. En el caso de este, que es el pica madero negro, es un pájaro carpintero de un tamaño importante y que ya pues antes estaba como más restringida en su distribución a los grandes amobredales y a hielos de ahí la zona más occidental de Cantabria, pero bueno, ahora tenemos aquí en el año de Alonios, en varios bosques de aquí de Toranzo, pues está ya esta especie instalada. Es una vez realmente que merece la pena su observación. Luego en estos bosques hay especies más generales y que están en otros ambientes, pero bueno, tenemos algunos especialistas, ¿no? Muy, muy adaptados a vivir en el medio forestal, ¿no? Desde el Pador Azul, que es este de aquí, con seis residentes, este es el Ficomía, nosotros otro especialista, el Arrendajo, que además sabe que el Arrendajo pues tiene esta particular de que más es un elemento de transformación ecológica porque tiene esa capacidad de recoplar, ¿no? Tiene esa... Es un córbido que se dedica a recoger durante el otoño unas bellotas, las va escondiendo y lo que pasa es que, bueno, una parte importante de esas bellotas no sabe dónde las deja y entonces luego dan lugar a la extensión del bosque. Y siempre está multiplicado el arrendajo chino, el arreglador y luego como rabado, este texto del hombre de forestales está en la flor. Hay que decir que hay una diferencia significativa en la diversidad de aves en los alledos frente a los bordales. Los bordales siempre tienen muchas más especies y la razón... Bueno, hay dos razones. Una es que los alledos en general son mucho más cerrados y no dejan pasar la luz más sordo bosque y entonces, pues, digamos que no hay mucho arbusto en la de calpero. Tiene que ver también con el tema de las cortezas, ¿no? La cortezas del alledo del haya es muy lisa entonces eso da lugar a que no haya muchos insectos de los que se puedan alimentar mientras que las cortezas de los nobles son muy rugosas y tienen mucha más riqueza de insectos, ¿no? Y digamos que por eso estos bosques tienen mayor riqueza frente a los alledos. Luego hay también otras formaciones que también tienen menor valor para otras aves y que también son muy abundantes en la zona que son los plantaciones de pino los bosques de eucaliptos antiguas plantaciones de pino que luego no le van a prosperar como estas que están ahí en la zona de los bosques de Noja y bueno y los eucaliptales pues que son de las que menos diversidad de aves tienen porque son bosques bueno, pues que son plantaciones artificiales y tampoco tienen muchos sitios para la aves luego ya estamos entramos en los ríos ¿vale? que en este caso pues es el Paz que sueñe y sus amoyos digamos que aquí las especies que tenemos tenemos especies ligadas al cauce y otras ligadas al bosque de ribera y luego ligadas un poco al ecotero fundamentalmente hay una serie de especies que son las que están vinculadas al cauce que son las más representantes de los ríos como son dos especies de vinícolas entre ríos chico y el ocho de tejo chico también la lavanderia cascadaña el nello acuático o el martín pescador ¿vale? cada uno tiene sus requerimientos y son especies que a veces son más visibles pero realmente tienen poco sitio para verificar tanto el martín pescador como el avión zapador pues necesitan de taludes naturales que en muchos casos han desaparecido por el desplazamiento general de los ríos o playas de guijadas que también pues muchos sitios también han desaparecido o no son no suficientemente seguras para ellos y luego pues hay especies vinculadas a los medios a lo que es el bosque de bebera como será la alcota o la alba de los ríos y bueno y ya cada día es mucho más fácil pues ver patos ¿no? como la funda un poco mostrar el caso del chorleitejo chico pues hay especies que son capaces de adaptarse a estos cambios a estas reformaciones y bueno en el caso del chorleitejo chico pues resulta que ahora uno de sus hábitos principales en Cantabria pues son o los polígonos industriales los aparcamientos de coches y este por ejemplo pues es un nido que hay en la fábrica de Solvay ¿vale? que tiene unas zonas así en una silla esplanada de guijarros pero bueno tenemos varios sitios parecidos localizados en Cantabria donde en Ilica ¿no? han abandonado los ríos y sus sitios originales o las playas así de guijarros por estos nuevos ambientes ¿no? entonces bueno en estos casos hay bastantes en las especies ¿no? hay especies que son antes de venir para acá estaba viendo una pareja de halcones peregrinos que cría y el astillo que cría en una de las burguas de Ascander y claro o sea que realmente al final las aves pues también saben buscarse la vida y bueno las que pueden evolucionar y adaptarse pues sobrevivir los roquedos son otro ambiente donde tenemos sobre todo porque ofrecen este lugar donde edifican lo que llamamos nosotros las rapazas popícolas ¿vale? estas son las más incansables las que hay ¿no? básicamente buitres con peregrino a limonche y aquí la real ¿vale? esta semana pasada bueno hemos estado un poco con la polémica esta de de que pasa con los buitres encantaba ¿no? los ataques para que veáis un poco con nuestro trabajo siempre es intentar tener los datos actualizados de como está la Juego del Cens este es el censo de buitre en España que se hizo el último en el 2008 que estamos este año 2018 haciendo actualizando el inventario como veis los buitres básicamente están vinculados a las grandes cordilleras este tipo que es donde necesitan sitio para para edificar y en Cantabria pues bueno las poblaciones se distribuyen por todos los cortados de Miera de La Son la zona más importante para el buitre en Cantabria es el macizo de Carmina y de Cerredo para ir viviendo esta buitera que es una buitera que también es una singularidad en Europa y el resto pues están en la zona de la ciudad de Rolamida Líbana y los cañones de Lébana una población que está en torno de los 450 aves y además pues bueno ha sufrido en los últimos años pues este varapalo que fue la famosa normativa que se hizo para desaparecer todos los animales muertos por la crisis de las vacas rocas una medida que se ha ido modificando gracias un poco a la expresión de organizaciones como Oseo y de Berbeck en Europa y que bueno pues está permitiendo que de nuevo pueda volver a haber alimento en el monte aunque todavía estamos lejos de poder satisfacer las necesidades de esta población este es un un polluelo veis aquí en una repisa que se ha hecho hace tres semanas en Banda de Redible y esta es un poco la razón por la que ahora en primavera se producen estos ataques que hay que decir que son ataques excepcionales que los buitres en general siempre van a ir a alimentarse de animales muertos pero en las circunstancias cuando ven animales imposibilitados o debilitados pues bueno se empalentonan y terminan comidos pero es verdad que los buitres y los perreídos y el cargado llevan conviviendo miles de años y de hecho yo he tenido esto en varias ocasiones como cuando bajan los buitres que siempre están alrededor de las de las vacas o los animales que van a parir pues para coger las placentas y demás las vacas y los caballos se defienden en general los echan lo que pasa que bueno algunas veces vienen mandadas para el ganado y entonces los buitres pues no se pierden y bueno ya descendiendo y llegando al final del recorrido de nuestro parque su sueño pues nos encontramos la desentradura que es otro ambiente totalmente diferente el río ya pierde fuerza y forma en este caso pues este hermoso enorme arenal uno de los más más importantes que hay en el centro de España pero que también está totalmente transformado y os invito lo iba a ver después con la foto pero ahora me la nota que es la foto a que miréis el Google Earth ya te permite ir en una ruedecita que te permite viajar en el tiempo ya puedes viajar a las fotos de los años 50 y si no en la del Instituto Geográfico Nacional también la puedes ver y veréis en los años 50 que no había ni un solo pino es decir hay gente que piensa que los pinos de Linc que es una formación de otro lado pero se hizo dentro de una política para estabilizar las arenas porque aquí claro las arenas se comían las mieses de los vecinos de Linc y entonces os invito a ver esa foto de un gigantesco armado ahí en Somo Loretto que también es decir los pinos que hay implantados en Cantave en la costa son todo pinos implantados para estabilizar las dunas porque ahora las conservamos pero antes eran un objeto de molestia porque nunca era a llenar de arena todo y se consideraba que algo que tenía que estar totalmente fijado en estas desembocaduras aquí se producen los estuarios en estas zonas así de limos donde la mezcla de aguas dulces y saladas genera unos ambientes ricos en invertebrales aquí es donde aparecen los poliquetos las colombrices que se recogen en la baja mar las almejas y esto lo aprovechan estas aves especializadas que son las aves limíconas y bueno la desembocadudera del PAS no es de las más interesantes para el limíconas pero bueno tiene su importancia y siempre conviene asomarse después asomarse desde el campo del bosque del arro del PAS ahí tienes una zona muy interesante y bueno este es otro de los datos que recogemos nosotros que son el dato de las aves acuáticas invernantes en el que veis aquí la abundancia el número de aves que hay en el mes de enero como veis un dato que va para abajo y en este caso no es porque estén pasando cosas malas en esa ría sino que es un dato que es igual para prácticamente todos los humedores de Cantabria y que tiene que ver con el campo y el cambio climático se está llevando bueno se está haciendo que muchas aves que huían del frío y los recuerdos de invierno centros europeos pues ahora se queden más arriba con lo cual eso se nota en estos cintos nosotros son las especies que más o menos siguen siendo las miembros y estamos hablando de donde unas 500 milímetros de los cintos y luego pues bueno pues el último reflejo de lo que es el río Pás y que sigue funcionando una vez en la de Semocadura porque digamos que el sistema de una relímpia se forma por la acción conjunta del Cantábrico y el río Pás pues son estas formaciones de arenas con su flora particular y que son también unos y cual eso están protegidos aquí no hay especies que os pueda decir bueno aquí podéis ver aquí hay más o menos especies más generalistas aunque en invierno por ejemplo pues en una relímpia se suele ver algún tipo de esquivano animal o alguna especie así pero bueno no tienen especies de destacables lo que sí tienen de zona más destacable para las aves son los acampilados y los islotes junto donde desemboca el río Pás tenemos los islotes de conejera frente a Miengo y luego todo el sistema de islotes de de la acnía y costa quebrada aquí encontramos reproductores muy interesantes como son los polvorales muñudos que nada tienen que ver con el otro polvoral que es el que remonta los ríos que es el polvoracrante que es una especie infernante que bueno aquí particularmente se le tiene bastante manía por su efecto sobre supuesto efecto sobre los peces gaviotas que también son importantes estos islotes y luego hay una especie singular muy difícil de observar porque es una ave pelágica y que acude a estos islotes a identificar ahí hemos estado haciendo varios años un programa de seguimiento y además un programa de conservación porque básicamente la isla de la isla conejera se invadió por ratas y estas ratas se ponían a los nidos y a los pollos de esta especie que es el paño europeo que es una ave marina pelágica que solo acude por la noche a criar en cuevas y que la tienes que capturar por la noche con las redes que se colocan en ahí y bueno tenemos en Cartaglia una colonia aquí otra en la isla de Mouro y luego poblaciones así dispersas por diferentes tramos costeros y aquí digamos un poco la seguridad tienes el parriscos y el vitalpino en un lado y el paño europeo en el otro extremo con lo cual pues les cuenta un poco de la cantidad de aves diferentes que se pueden observar y que bueno pues esto lo tenéis aquí y bueno me gustaría terminar un poco con lo que es un poco nuestra nuestra visión de que él está pasando al territorio y que son las amenazas hay que decir que aquí en particularmente en Cantabria pues las amenazas en general para todos los ambientes vienen por un lado de la transformación de los paisajes en unos casos pues el paisaje se transforma por abandono de los usos y en general pues eso le permite evolucionar hacia un bosque a una zona de Matorral salvo que aparecen los 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 como sabéis son unos episodios recurrentes y que bueno pues el fuego de manera resistente y controlado pues también tiene sus sus efectos pero luego también está la aparición de las plantaciones de eucalipto también que también transforman además hay bueno ya sabéis que de eucaliptos vamos bastante servidos pero está en el horizonte la amenaza de la otra especie de eucalipto que resiste la altitud y que también aquí todavía no se ha puesto en marcha hay alguna plantación experimental pero que si seguimos así pues muchas de estas zonas altas se verían rápidamente reforestadas con este otro especial de eucalipto que a mí me tiene bastante preocupado otros importantes de estas formaciones pues tienen que ver con el desarrollo eólico obviamente estamos todos a favor de las energías renovables pero tenemos que hacer ahí un poco de equilibrio entre los paisajes y el desarrollo sostenible creo que hay unas jornadas sobre la ley del paisaje y obviamente estos paisajes que tenemos aquí pues también merecen la protección y merecen que la energía eólica se implante con racionalidad luego estamos en las especies invasoras que es otra de las grandes amenazas y con el plumero como especie más quísima también está en las especies menos conocidas en las riberas como son la falopia zapónica y bueno la colección de especies invasoras es bastante importante pero en el caso del plumero es una especie que avanza con mucha rapidez y bueno se están haciendo esfuerzos y bueno en breve se ha anunciado un proyecto en el que participa la SEO y que hemos hecho bastante para que salga adelante que será un proyecto muy importante de control y adecación de la especie pero bueno el plumero ahí está subiendo y luego un problema que yo creo que tenemos que es ya mundial y que todo el mundo se da cuenta algo que nosotros le hemos puesto nombre que es la basuraleza que es la basura en la naturaleza vaya donde vaya encuentras plásticos residuos y el único origen de esto somos nosotros mismos esto no es que haya explotado también de la basura y lo haya dispersado por ahí sino que básicamente tenemos que reflexionar sobre nuestros ámbitos de consumo sobre qué hacemos por los residuos y nos preocupamos de que terminen en el contenedor adecuado de que terminen en una papelera porque este es un problema muy gordo en el que ahora mismo pues estamos también participando en un proyecto bastante ambicio de sensibilización para llamar la atención sobre este problema y en esto pues os invito a entonces tapar todas las opciones de que podemos empezar a hacer para cambiar las cosas por ejemplo pues está esta iniciativa que se llama Un litro cuadrado por la naturaleza en la que se puede apuntar cualquier colectivo y básicamente es organizar una jornada de limpieza del retorno tu barrio tu pueblo tu parque y digamos juntarte con más gente que le preocupe el tema y sobre todo pues dar ejemplo y decir bueno esto está como una correría siempre estamos esperando a que venga la Ayuntaluta a limpiarlo pero en muchos casos tenemos que ser nosotros los primeros que tomemos conciencia también lo dijo antes Jorge está en Provoca que moviliza cerca de 200 actividades al año y la que básicamente pues es la sociedad civil organizada e intentando arreglar las cosas que puedes hacer muchas cosas lucha contra las invasoras empieza a plantar árboles hacer casas nido hacer chacas para anfibios hoteles de insectos realmente ahí estamos dando un ejemplo en Cantabria a todo nivel nacional y esto lo digo yo que tengo yo trabajo en una organización de la TREC a los que les cuento nadie provoca alucinos porque tener un programa de voluntariado que como dice 3, 7, 8 mil voluntarios al año en 200 actividades ya desde hace 6 años pues bueno es un ejemplo de que la sociedad pues no está tan dormida como parece y que cuando se le dan las herramientas adecuadas pues se moviliza y yo creo que esto es una de las cosas en las que podemos presumir en Cantabria de estar haciendo bien hay más cosas que estamos en la actualidad que están muy bien porque y funciona muy bien y bueno más cosas que hay en minutos que queremos que la gente haga con nosotros pues ahora ya gracias a las nuevas tecnologías pues ya hemos abandonado el ápice y el papel y con nuestros móviles podemos ya participar y y contribuir al conocimiento de las aves estamos metidos en este gran iniciativa que es Ever que esto te lo bajas y esto es básicamente es un cuaderno de campo donde tú juntas tus observaciones también te puedes descargar nuestra aplicación de la guía de las aves de España pero bueno esto se llama ciencia ciudadana con esto estamos averiguamos como se distribuyen las especies por donde están que hacen y y esto además es una herramienta mundial cualquiera luego puede consultar los datos es abierto y es realmente donde ahora mismo pues nos estamos organizando los los objetólogos hay cosas parecidas para los que estudian las mariposas las plantas y esto es un poco el futuro ¿no? la ciencia ciudadana donde la gente contribuye a la ciencia pues a través de sus observaciones y utilizando estas estas plataformas por mi parte muchas gracias ¿qué recomendarías tú a alguien que que quiere iniciarse en la observación de las aves? ¿qué necesita alguien para iniciarse? pues se aprende aves siempre de alguien que sabe de aves es igual que cuando vas a si quieres aprender a esquiar es muy difícil aprender por tu por ti mismo entonces tienes que ahí en cuanto veas la oportunidad de acudir a una salida de aves o un curso de indicación nosotros todos los años hacemos uno o dos cursos y de mucho ahí es un grupo donde la gente contacta con nosotros en estos cursos te dan unas te damos ahí unas pautas básicas ¿vale? que son como la parte esencial y luego hay que salir al campo y sobre todo como gente que sabe entonces ahí están muy bien todas las salidas que puede organizar la maturera que organiza el seo y esas son las herramientas y luego como todo dedicarle dedicarle tiempo es una cosa que hay que tomas como paciente porque ahora tú empiezas y dices joder te borrió ni esta tal no sé cómo se diferencia pero no es más difícil que diferenciar las marcas de los coches que yo creo que mucha gente lo sabe o la gente que está viendo la tele en parte de fútbol que todos pasen igual y saben que este es fulano este es vengano entonces no deja de ser una habilidad en la que básicamente como tengas un poco de inquietud y aquí sepas diferenciar aprender a diferenciar detalles pues a partir de ahí es un juego no hace falta estudiar para nada pero es una cosa que la vas cogiendo sobre la marcha pero siempre es una cosa que por suerte es algo que hay que hacer colectivamente y al principio es muy divertido aprenderlo y ya cuando tienes conocimiento pues ya vas tú solo y te vas quejando de cosas pero los primeros pasos siempre en compañía es muy difícil aprender solo porque está lleno de dudas pero bueno las sociedades son mitologías ahora lo que nos dedicamos es hacer esos puntos de encuentro y siempre hay oportunidades hay charlas hay cursos hay salidas con lo cual bueno obviamente hacerse socios de la SEA pero eso es importante que traen los proyectos y además ahora que me va este parece el chaval aquí tan majo que está aquí delante también tenemos el tumba aventureros para niños ¿vale? que te dan una guía de aves tenemos un campamento también de aves y naturaleza que hacemos en en julio y épicos de Europa o sea que también nos gusta mucho y bueno quiere decir que en Cantabria hay muchos con los de pájaros de hecho durante mucho tiempo ha venido mucha gente por ejemplo de Bilbao a hacer con los por nosotros porque hay muchos que hay en el canal y en Asturias cada vez hay más actividades pero son temáticos ¿y qué especies crees que son las más interesantes en Valles Paseos? a ver más interesantes no sabía decir que habrá alguna o sea a mí de los Valles Paseos la zona que más me gusta es la zona alta hacia Castro Barnet hacia porque tiene esa parte así más de naturaleza y de rural y de verdadería más tradicional y los ambientes están llenos de aves que son más difíciles de ver en la cospa entonces ahí es donde tienes esta cosa de un medio rural todavía digamos bastante sostenible estos archivos visuales digamos de las aves que están acompañados por archivos sonoros si esto tiene internet bueno si vas a seo.rg ahí hay una parte que es aves de la A a la Z y tú tenemos ahí una guía de aves y tú pinchas las picas que te interesa y tienes vídeos sonidos de los pájaros y bueno lo puedes hacer en tu móvil yo te enseño para qué quieras tú pones aquí un pájaro lo que sea o un río común y te viene y lo tienes todo hay fotos vídeos y ya te está la reciclopedia de las aves disponible y luego si te bajas la reciclopedia de las aves pues también lo tienes en el móvil o sea que ahora ya eso es que había visto un documental en un fallo que no me parece su nombre de hecho el sacre se hace mucho de oído la gente ha notado los pájaros comunes porque las aves cada una tiene un canto de identidad y se identifica por eso yo he comentado porque si se lo me han escuchado son aves pues ahora las escuchan dos si, si, si no, no, no es que las aves se salen de aquí es un problema tiene que ver hay un conjunto de problemas para las aves migratorias la persecución ilegal aquí este canto es un paraíso para las aves hay que decirlo aquí no se cazan pájaros como se cazan en Andalucía lo puede contar Jorge aquí se caza la beca y poco más y de hecho gente de fuera te lo dice pues da gusto que las rapaces que las aves muy cerca no huyen porque las rapaces en general se tirotean en muchos sitios y aquí que tenemos también los datos del centro de recuperación de Cabaceno que más o menos te da las estadísticas de lo que van recogiendo y aves tiroteadas son muy pocas hay muchas más aves que recogen por colisiones con cables o con cristaleras o incluso veneno entonces ese es un problema pero sobre todo la transformación agraria es decir la matriz del campo es la agricultura y la ganadería y ahí ha habido un proceso de transformación de intensificación muy grande y eso eso se ve reflejado ¿qué pasa con la ganadería? por ejemplo en la costa claro todos los purines todo lo que es el abonado tan intenso eso también se refleja en la riqueza de especies empezando con la base son los imperterrados y por eso ahora han modificado la norma y van a obligar al tratamiento porque claro lo que estábamos haciendo era básicamente envenenar el campo con buena intención porque no no somos conscientes pero eso eso luego se refleja en la riqueza de especies y luego todos los elementos que hay alrededor del campo que también trae riqueza para las aves pues eso y cuando hablo de aves lo pongo como indicador de otras muchas cosas que no vemos donde si bajan las aves bajan los anfibios los renciles es decir que son van todos a la par como he dicho los setos las estructuras ¿no? en el medio urbano ¿qué está pasando con los gorriones? con los gorriones lo que se ha visto es que hay dos elementos que interactúan por un lado los gorriones aunque se alimentan de migas de pan pero para el pollo necesitan insectos ¿y dónde encuentran los insectos? pues en los barbares ¿qué pasa en las ciudades? que los pajar para que se jardinen se ciegan ahí al cero y no dejan zonas donde producen diferencias y luego necesitan agujeros por eso se hacen estas campañas de cajas mido porque las ciudades hay muchos árboles pero son árboles pequeños jóvenes que no tienen no que nada de natural y los edificios que a veces se ha arreglado un edificio se ha arreglado tejado y se dejan sin huecos y de hecho ahora tenemos una campaña de biodiversidad urbana en la que estamos intentando introducir estas prácticas en la arquitectura que es básicamente poner a mujeres para los vertejos donde hay más aves urbanas pues en los cascos viejos los pueblos y demás porque es donde más oportunidades tienen y si si la población en los censos los humedales aquí se están recuperando es decir aquí en Cantabria yo de pasado me voy a rellenar las maigmas de Santoña a quitar esos rellenos y digamos que eso se refleja en muchos proyectos que han pasado por el astillero todas esas marismas que había ahí antes estaba totalmente rellenada de números o sea y eso luego luego se ve pero esos aquí en muchos sitios todavía del planeta se están destruyendo la naturaleza un paso o un paso yo quería dar un paso de la vida de la vida hay un gran de ciclo de la vida y hay un plan de protección o toda la forma de la vida claro el de tirar lo mismo es un referente un poco de de un espacio ambiental de la gente de Jorge de Pajera pero como dices es un ambiente completamente artificial pero no importa mucho en el mundo es mayor hay una polémica no hay una polémica entre entre regalarlo entre regalarlo mantenerlo como está o bien dejarlo a su aire que posiblemente no te quiera desaparecer por la función del literal del salir que piensas de eso eres a favor de la recuperación de estos espacios artificiales que yo sí que estoy a favor de la o sea si somos honestos está claro que el Pinar de Liencres claro el ambiente natural es la duna pero es verdad que la duna si tú cuando vas a la foto de los años 50 la duna está sin vegetación digamos que la porque había también cabras y tal digamos que la arena pero es verdad que la duna una vez que se estabiliza crece una zona así de este aquí no aquí no se estabiliza mucho porque hay muchos pisos pero la zona si vas a sol se nota mucho la zona que han cerrado ya está totalmente la arena cubierta y luego ahí entran por ejemplo arbustos y entran encinas de hecho en la zona de del novedo hay algunas zonas donde hay enzimas encima de la luna en el de entrengantín también es decir que digamos que también el ambiente si tú lo dejaste evolucionar sin pisoteo y tal pues terminaría transformándose en un bosque ¿vale? que sería el bosque natural de aquí que sería una mezcla de encina es decir de sauces etcétera ¿no? pero mi posición yo sí que sería partidario de restaurarlo y quitar el espinar y no favoritarlo de estar ahí haciéndolo poco a poco digamos que la zona hacia la desembocadura ¿sabes? aquí sabes lo que pasa que el espinar va como una especie de cinta transportadora digo el espinar y van cayendo como una fila de pinos cada año porque la arena va viniendo y de hecho cuando se rompió la punta por aquí es porque esto está impidiendo este ciclo de naturales de renovación pero es verdad que esto hay que explicarlo bien porque yo lo planteé no sé me acuerdo no sé qué mesa una vez ahí con la junta vecinal de Link no sé qué estábamos hablando y bueno las calas que echaron ahí porque la gente ya lo tenía asumido pero bueno no es una prioridad yo no me voy a pegar ahora para pero en el futuro probablemente haya que hacer pero bueno también tengo la otra posición por ejemplo en el tema del manejo forestal digamos que entre los consagos listos pues yo tengo compañeros que dicen no no hay que ir al revuelte es decir dejar todo que evolucione de manera natural no se toca nada en cambio yo pienso que los bosques que se han manejado históricamente eso también tiene sus recomposiciones positivas incluso te voy a decir el fuego el fuego a mí que no me gusta es el fuego incontrolado y que se hace a tu pero el fuego es una herramienta también de manejo y lo que hablábamos los ambientes que tenemos son totalmente artificiales y la biodiversidad que tenemos es fruto del manejo humano cuando la cambias hacia la intensidad de intensificación o necesitas ese uso eso evoluciona pero puedes alcanzar aquí de hecho hay mucho desarrollo aquí en España no mucho pero en otros países hay un manejo activo de los ambientes para que estén lo más vivos por ejemplo los humedales los carrizales un carrizal si tú lo dejas evoluciona hacia una saúfera pero cuando es realmente interesante es cuando es un carrizal y de hecho los carrizales hay que cortarlos hay que quitarles materia para que estén digamos siempre en su fase inicial que es donde ecológicamente sea más interesante entonces yo sí que soy partidario del manejo a la conservación pero hay gente que al final es todo lo contrario que yo el tema de los subcarrizales hay que ser especialmente adaptados a la saúfera una cosa muy familiar no los subcarrizales dependen las aves que encuentran dependen de la densidad y de los autobos si hay zarzas y demás y tienen algún claro ahí van a entrar más pajas pero entran porque bueno porque lo sabes en el final tienen un trastorno pero el carrizal en general no tiene ninguna especias pero es verdad que en muchos sitios los subcarrizales son la única masa forestal y ahí terminan entrando para criar los córvidos o los ratoneros o lo que sea pero también es verdad que los subcarrizales más maduros nosotros tenemos una marcha que hay en la maizma blanca que es pues claro tenemos los árboles ya en los mesos moreros entonces eso ya los dejamos porque son señores árboles ya una estructura y es muy interesante y cuál es también nuestra postura con el tema de los subcarrizales ya hicimos un documento de posición con Greenpeace en ese tema y otras actividades nosotros lo que queremos es que haya una limitación es decir ahora mismo el localito sigue habiendo plantaciones y sigue creciendo entonces yo creo que Cantabria que tiene me parecería cerca de 80.000 hectáreas ya tiene suficiente o también modelos de explotación que permitan que se hacen lo más esponjoso no tan denso que deje crecer otros pasillos de la interpretación autónoma de un poco más de desinficultura un poco más más favorable es decir hay una cierta compatibilidad y luego la otra especie que os decía que es el Nittens este que es el que se puede plantar en altura este que estamos intentando que no se promueva en Cantabria porque claro ahora mismo si no se han plantado Eucaliptos en la zona del Castro Valdera es porque no no crece pero el día que crezca en todas estas zonas de pelada de la ciudad pues se va a llenar por eso porque el alcalentos tiene mucha esto a favor te lo planta te lo corta te crees a ver el dinero tú no tienes que hacer absolutamente nada más que primar un papel entonces claro hay mucha gente que tiene las juntas vecinales que tienen montes pelados que no saben qué hacer con esto pues el tema de los aerogeneradores están negativos los aerogeneradores para la sangre son malos pero es verdad que para el elemento crítico es la ubicación entonces ya se puede que hay una información que permite decir aquí sí y aquí no qué ha pasado con el desarrollo eólico a España pues mira es una de las cosas que mejor han funcionado pero se ha hecho sobre todo a las sierras donde hay sitios muy interesantes y con una gran mortalidad de la Cantabria pues en su momento los hemos movilizado porque veíamos que íbamos por el mismo camino y lo que se pedía era hacer una tonificación que dijera aquí sí y aquí no y bueno en esa yo creo que lo hemos conseguido y el desarrollo de la Cantabria es verdad que se da la paradoza de que es hasta la frontera porque pasas a Castilla y León y es un muro de eólicos y de hecho en el plan de ordenación en el plan de reaccionar de recursos naturales en el proteste que se está tramitando ahora hemos conseguido en que su articulado proponga como criterio parques eólicos a continuación de otros que ya existen vale es decir si hay un parque abierto en una ladera es lo que puede estar pero no hacerlos en nuevos sitios donde no hay desarrollo eólico para que veáis que y luego pues descartar sitios como los paisajes así como los paisajes singulares la zona de de Baja Vendible Llévanas o sea que bueno yo creo que hay sitio para que se ve lo descartable pero tiene que ser de acuerdo a que no impacten sobre los otros recursos ¿sobre las aves es por el impacto de las aspas? ¿se ha ido? no, no, es es por visión sí que está notificado sí, sí, sí en España ahora no sé decir el dato de memoria pero lo busco y sí, sí, sí son varios mil de señales ¿aquí no se puede poner en el mar? sí sí, sí pero todavía la tecnología todavía aquí hay un problema porque en Gran Bretaña sí que lo está poniendo o en Holanda y es que aquí es el fondo claro ahí se pone en esa clara tierra pero ya están desarrollando la tecnología de los monólogos flotantes y están aquí con prototipos y demás pero ahora hay un problema en España es que el desarrollo único fue muy bien cuando estaba la energía submencionada y cuando la economía iba bien pero es que ahora hay un problema de exceso de energía ahora somos exportadores y de hecho ¿por qué las eléctricas han cerrado barra? porque ya no sería rentable o sea y han cerrado todas las térmicas que están cerrando y demás porque hay un exceso de energía porque claro en España hay moncranquías que tienen un 80% de producción de renomones entre la eólica y la eólica es decir que nosotros digamos a nivel industrial estamos bastante bien donde se hay que poner el énfasis es el tema energético y en donde nosotros también estamos muy metidos es en el tema del uso doméstico ¿sabes? de que las viviendas también se han productor de energía que es una cosa de las que se que se ha cortado y demás y que por ahí van a ir los cielos pero bueno vamos a necesitar más energía eléctrica según porque los coches hay que transformarlos en coches eso está claro y bueno hay otras fuentes aparte del parque eólico tradicional que es una instalación industrial importante yo creo que también hay manera de conseguir energía a través de la eficiencia que se tiene mucha energía ¿qué evolución demográfica está siguiendo la gafilla guayera ya que como especie alóctona no sé si es cosa mía pero cada vez veo más y no sé hasta qué punto se está comportando como se está naturalizando o se está entrando ya en terreno de bueno en verdad no es una especie exótica ni es alóctona digamos que es otra de estas especies colonizadoras que hemos empezado a ver llegar es verdad que bueno porque en España hay bastante población de García Goyera es verdad que la población cantábrica no está muy clara pero sí que tiene como origen los ejemplares que estuvieron se trajeron a la funda de Santillana y demás pero bueno es una especie que ya con la parte de la población ahora mismo está en torno a las mil y pico parejas ¿vale? y los censos de invierno salen entre 5 y 6 y de hecho somos la tercera provincia de España como a García Goyera porque lo que es Sevilla Sevilla, Cáceres y demás entonces no se puede hacer nada contra esa especie de hecho tampoco tenemos datos de impacto en lo que es una vez que se ha intentado los claros de Santamonte de como que va cogiendo o sea que no está la falta de adhesión está bien un poco o sea las razones en la falta de insectos bueno o sea que primero los insectos y como no los hay claro tú sabes los insectos están asociados a la diversidad vegetal y a la calidad del aire y del agua ¿sabes? entonces y sobre todo las aves necesitan un tipo de insectos digamos insectos gordos ¿vale? que son los tipos como lungas entonces Jorge que sabe mucho de mariposas te puede decir que el mismo índice de las aves agrícolas es el mismo índice para las mariposas pero antes iba de viaje y después la luna del coche aquí esencial de con el telecomvite ahora ya no eso es una cosa que está es verdad eso es un dato y esa además esa masa de insectos aéreos que es lo que se llama el aeroplacto es de lo que se alimenta por ejemplo los vencejos las volumbrinas que también está de capa o sea que hay una crisis general de diversidad probablemente en muchos casos de la acumulación de impactos ¿no? ya de histórico o de ese cambio climático hay muchas principales que seguramente que todavía no sabemos dónde están pero desde el diésel que produce partículas que igual a nosotros no nos hacen nada pero a determinados organismos les hace les hace polvo pero bueno igual tiene que ver también el diseño de las carreteras ¿no? no se va a circular por una autobia que digamos que tiene mucho menos vida que hace poco que íbamos por una carretera nacional con árboles a un lado y a otro con arbustos con tal sabes con tal otro tipo de vía que no tiene nada que ver ahora con con las autobías que hay mucha menos vida la pareja bien eso también lo he oído hay una discusión en el famoso efecto este que uno lo llama el que tiene un nombre ¿no? lo del efecto de los insectos en el cristal y lo demás puede ser una cosa que es verdad que las autobías digamos que están lejos de las zonas naturales y son zonas donde no hay muchos insectos ¿no? pero bueno también esto está estudiado y hace poco también se publicaron datos de una estación que llevaba hace 30 años registrando insectos y tal y que también ha bajado un montón pero bueno la prueba de cómo se pueden recuperar estas cosas que también es un poco lo que me gustaría es que por ejemplo aquí detrás esta gente ha hecho una pequeña zona que ha plantado de semillas y de flores o dejar una zona sin secar que es lo que se hace por ejemplo para favorecer la biodiversidad en el jardín de Subbanos en Santa María que hay un programa de producto de la universidad en las áreas de Subbanas pues todos los primaveras se dejan 150.000 metros cuadrados en parchas sin secar tú te acercas a la zona sin secar y empiezan a ver toda clase de insectos o sea que ese automático entonces que ahí es donde te das cuenta o cuando plantas un seto yo tengo un pequeño seto en mi casa ahí y son 6-7 árboles pero enseguida al mes ahí y dilla si los quitas pues desaparece entonces digamos claro son transformaciones acumuladas y a grandes y a gran escala las que producen esos cambios entonces o sea voy a haber traído otra cosa de un estudio reciente también sobre las aves que hay en una explotación en la área ecológica que en la VICE he hecho un experimento y bueno pues las aves hay muchas más aves en la ecológica que en la tradicional básicamente por cómo gestionan los purines o sea la tradicional echar los purines como así con el tractor y eso hace que por ejemplo pues en el suelo los lombrices y un montón de preservados pues mueran mientras que el otro que echa el ciervo seco y todo el que no lo ya es sustancial y nada más en esa garaja pues había un pequeño zona húmeda que el otro drenaba y demás pues la favorecían y bueno pues ahí había ranas había es decir que la vida es muy agradecida en cuanto le dejas un poquito prospera entonces ahí también es donde está un poco la reflexión ¿no? de estos de estos de estos requiridos de eso el dejar una parte sin ser o hacer un pequeño jardín accesorio no solo aumenta los insectos que se ven sino que es que los insectos críticos que se llaman que son las orugas porque esas son tantas nutricias hace que haya más mariposas no fundas y otros y más o diferentes eso hace que haya más murciélagos y hace que por ejemplo los orcillos alimenten mejor de macroheteróferos por ejemplo o las propiedades de chuta como murciélagos también cuando están en la zona que se está favoreciendo el trabajo ¿no? ¿Usted va a preguntar la rapaz en los turnos? Pues mira las rapazes en general van bien en cantar en particular paradójicamente el arimoche que es este este es un aceite que la van a meter ya en categoría en peligro de extinción en España mientras que en Cantabria está como vulnerable su población no la ha dejado de aumentar es decir no sé si estamos recibiendo ejemplares del resto de España pero aquí va bien ¿y por qué va bien? aparte de tener buenos roquetos y demás resulta que es un ave bastante no es una necrófaga estricta como el buit pequeñita cadáver sino que se alimenta de algún mina de las vacas pero luego también los que la han estado estudiando pues la ven en los campos comer por ejemplo babosas entonces una ave que se va alimentar de babosas pues en Cantabria lo va en el vive pero eso en otros sitios en Andalucía acaba de desaparecer el alibuche como reproductor y en España el resto de España siempre te dice o el veneno pero mira aquí esta especie está y luego todas las que se alimentan aquí de ratones ratas y tal estos por ejemplo van bien ¿sabes? está ratonero cernícalo probablemente las lechotas tienen un problema con las casas a veces los nidos de los abandones o se los destruyen pero en general las que se alimentan de aves como la con peregrino es impresionante de hecho en el Cantabria tenemos una de las densidades más elevadas del país de la con peregrino este año que hacemos el censo de estas cuatro especies con los nidos de la con peregrino en Santander solo en Santander hay cinco parques y además se hacen urbana se están criando en jajineras en las botellas o sea que y esta que os he comentado de la tarde que está en la curva ¿y dices que hay un nido en una de las curvas? sí, sí en la negra la curva grande principal en la parte de atrás ya me la habían dicho los operadores no, si están ahí siempre y hace un nido como que le saco una foto y se veía un bello pero no se mueve sin la curva sí, sí, se mueve pero bueno la curva es muy grande y tiene una zona es una curva gigantesca es que hay una parte trasera en la que no puede entrar nadie y hay una especie de terrapita y la curva se mueve sube, da vueltas y los pechos ahí y ahí no sé ¿de dónde salía bien? ¿desde el contexto? ¿desde el castillo? ¿desde las marismas blancas? antes de venir aquí yo estaba viendo lo de las marismas blancas y entonces pero mira ahora está echada la hembra ahí se ve porque si miras en la parte de atrás es donde está el contrapeso de hormigón en una esquina hay como un arbusto que se ve que todos los experimentos que hay acumulados y ahora está echada la pareja no se va entornando entonces el otro día justo llevó la hembra con una paloma y se la pasó al macho que es el rey y se la pasó a la paloma unido de la conferencia en el Santander justo al lado del hotel que se ve bastante bien también en donde está el club marismas ahí en una de las torres que da la avenida de los castos ahí en el canal está